Tienes un frío escalofriante, un hambre bestial, y estás dispuesto a cometer canibalismo con tal de saciar tu apetito voraz. Trabajo tortuoso y cansancio hasta las venas, es moneda corriente en tus hostiles y reiterativos días. Quieres que termine este calvario, que acabe tu hastío, pero esto es solo el comienzo. ¿Hasta cuándo durará esta pesadilla? ¿Cuánto más podrás soportar este martirio? Eres un preso soviético en los campos de concentración de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hitler tenía algo personal con la Unión Soviética. Su trato no era el mismo con los prisioneros de este país que el que tenía con los presos británicos y estadounidenses. El comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su conexión con los judíos y eslavos convertían a esta nación en la más odiada por el régimen nacional socialista alemán. ¿Cómo trató el ejército nazi a los prisioneros soviéticos? ¿Cuáles fueron los castigos que tuvieron que recibir? Ponte cómodo y prepárate para conocer cada uno de los detalles de esta estremecedora y dura historia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corría el año 1941 y se daba a lugar a uno de los hechos más emblemáticos de la Segunda Guerra. Ese lapso fue el protagonista del ingreso al conflicto de la Unión Soviética. Mediante la Operación Barbarroja, Hitler intentó invadir el extenso territorio del mencionado país. En dicho combate, los alemanes capturaron a una gran cantidad de combatientes soviéticos que estuvieron luego cautivos en los campos nazis. Recordemos que un prisionero de guerra es aquel piloto, marino o soldado que es atrapado por su adversario y privado de su libertad, como si fuera su rehén. Aunque haya normas establecidas que buscan que quienes son capturados sean tratados de manera humana y diplomática, ninguna fue respetada y recibieron un trato tan horrible como traumatizante. ¿Pero cuántos militares soviéticos fueron atrapados? Las cifras te dejarán helado. Más de 5 millones y medio fueron capturados y más de 3 millones fallecidos. Es decir, el 57% de los guerreros soviéticos no finalizaron la contienda con vida. Estos números son extremadamente abrumadores si son comparados con los 230.000 presos británicos y norteamericanos, donde 8.300 han resultado muertos. En septiembre del 41, las estadísticas arrojaban una tasa de mortalidad del 1% diario. En 1945, cuando la pugna llegó a su fin, solo 930.000 militares fueron rescatados. Es importante mencionar que los prisioneros de guerra fueron el segundo grupo en cantidad de víctimas detrás de los judíos. Como se imaginarán, esto no fue azaroso, sino que formaba parte de un plan y hubo métodos utilizados para que esto sucediera de esta forma. Comenzaremos por lo que se denominó Marchas de la Muerte. Consistía en largos trayectos de aproximadamente 1.000 kilómetros hacia países de Europa Central como Polonia o Austria, en los que los miembros del Ejército Rojo tuvieron que andar a pie, pasando un hambre desesperante, consumiendo con suerte entre 300 y 700 calorías diarias. Sin una dieta rica en nutrición y con ausencia de medicamentos para quienes se enfermaban, los soldados iban muriendo poco a poco y quienes resultaban heridos o se mostraban débiles eran asesinados por la Wehrmacht nazi. Pero no se crean que fueron afortunados los pocos combatientes que viajaron en trenes hacia Alemania y no tuvieron que caminar largas distancias. Los vagones de carga en los cuales eran trasladados durante días estaban cerrados herméticamente y no recibían alimento alguno. Entre el 25 y 70% de los pasajeros de los vehículos ferroviarios terminaban muriendo por hambre o asfixia. Se estima que bajo este procedimiento fueron cerca de 2 millones los fallecidos a causa de hambre, falta de oxígeno, epidemias, agotamiento, maltrato y fusilamientos a manos de la S. Como si fuera poco, aquellos que sobrevivían a semejante hostigamiento no se ganaban una mejor suerte, ya que les esperaba una vida calamitosa. Ahora es momento de hablar del controvertido plan del hambre. Este designio tenía como fin que los soviéticos trabajaran para abastecer de alimentos a Alemania a costa del hambre de los prisioneros de guerra y la población civil de la URSS. El objetivo de este método era causar la muerte de 30 millones de personas y así iniciar la aplicación del Plan General del Este para constituir el gran imperio alemán, extendiéndose hasta los montes Urales. En ese contexto, los pocos sobrevivientes llegaban a los Russelanger, también conocidos como Stalags. Se trataba de campos de trabajo a los que eran enviados y donde los esperaban las horas más trágicas de sus vidas. Convivían amontonados en escasos perímetros rodeados de alambradas y torres de vigilancia. Algunos fueron alojados en barracones y otros en refugios con chapas metálicas. En otras oportunidades, eran los mismos prisioneros quienes excavaban agujeros en el suelo para protegerse del crudo frío del invierno nazi. Corrían con suerte quienes podían consumir alimentos como sopas, macarrones secos o papas crudas, para así consumir 2.200 calorías diarias. De todas formas, los trabajos eran tan duros y prolongados por tanto tiempo, que la mayoría moría a causa de cansancio, tifus o altas fiebres. Si mencionamos algunos de los campos de concentración donde pasaban sus días estos excombatientes, tenemos que destacar el Gross Rosen alemán, donde murieron 65.000 rusos a causa de hambre y envenenamiento en sus alimentos. El campo de Flossenburg, ubicado en Baviera, donde han llegado a quemar prisioneros vivos. Y dentro de Polonia, el Majdanek, donde la mayoría de los muertos fueron víctimas de balas. Se calcula que entre todos estos espacios, entre 150.000 y 500.000 fueron asesinados en fusilamientos o en cámaras de gas. Por otro lado, se estima que en 1944 eran más de 630.000 los miembros del Ejército Rojo que se encontraban esclavizados, haciendo trabajo tortuoso en gigantes minas de carbón. Por último, mencionar la reconocida Orden de los Comisarios. Esto era básicamente que si la Wehrmacht identificaba a algún comisario político soviético, estaba obligado a darle una pronta condena de muerte. La misma pena les correspondía a aquellos efectivos que se los observaba como profundamente bolchevisados o representantes activos de la ideología bolchevique, movimiento por el que Hitler no tenía ningún tipo de simpatía. Cuando la pesadilla de los prisioneros de guerra llegó a su fin, no todo fue alegría ni alivio, ya que no pudieron retomar sus vidas como hubiesen elegido. Es que Stalin, el dictador soviético que estaba en el poder en ese entonces, había aprobado la cuestionada Orden 270, en la que prohibía que los efectivos del Ejército Rojo se rindieran ante el enemigo. Es decir que aquellos que lograron sobrevivir a la funesta vida de la Segunda Guerra, debían cumplir largas penas en los gulags siberianos, campos de trabajo soviéticos, acusados de colaboracionismo con el régimen nazi. En síntesis, quienes habían sido prisioneros de guerra en Alemania, nuevamente volvían a perder su ansiada libertad a manos de su propio país. De esta forma, Josef Stalin buscaba negar lo ocurrido y no admitir su derrota. Esta acción trajo como resultado que no se supiera el paradero de muchos de los presos de aquella época. En el año 2020, en el marco del 75º aniversario del final de la Segunda Guerra, Alemania entregó a Rusia más de 20.000 documentos en formato digital de los prisioneros de guerra, con el fin de esclarecer su identidad y procurar la reconciliación entre ambas naciones. Este acto se trata de un gesto importante, que es de ayuda para que se pueda recordar a los más de 5 millones de soviéticos que vivieron el hastío de esta brutal contienda. Es así como llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿qué es lo que más te impactó de lo que vivieron los prisioneros de guerra soviéticos? Duras jornadas de trabajo de 14 horas, caminatas de más de 20 kilómetros sin abrigo en el frío invierno soviético, barracas de madera abarrotadas de personas y clases de adoctrinamiento comunista. Estas eran algunas de las cosas que vivían los soldados alemanes y japoneses en la Segunda Guerra Mundial cuando caían prisioneros en las garras de la Unión Soviética. Durante todo el conflicto, se calcula que el Ejército Rojo logró capturar alrededor de 5 millones de prisioneros de guerra de los países del eje, la mayoría germanos y nipones. Sus condiciones de vida eran extremas y el gobierno de la Unión Soviética se aseguró de hacer todo lo posible para aprovechar la mano de obra conseguida, hasta el punto de que estos fueron fundamentales para que el país soviético salga de la Segunda Guerra como una superpotencia mundial. Pero ¿cómo era la vida de los prisioneros de guerra de la Unión Soviética? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo lo que pasó con los soldados alemanes y japoneses cautivos en la URSS. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La gran mayoría de los prisioneros de guerra de la Unión Soviética cayeron detenidos en los últimos años de la guerra. Soldados alemanes comenzaron a ser capturados más tempranamente como consecuencia de la invasión germana a la URSS que comenzó con la Operación Barbarroja. No obstante, el número de prisioneros creció exponencialmente a partir de la trascendental batalla de Stalingrado. Los japoneses, por otro lado, fueron aprisionados mayoritariamente durante las invasiones del Ejército Rojo a los territorios de Manchuria, las Islas Kuriles, la Isla de Sahalín y a Corea. Estos generalmente fueron detenidos en campos de trabajo en Siberia y en el lejano oriente soviético, mientras los prisioneros alemanes fueron colocados en la URSS europea. Tanto los soldados nipones como los germanos estaban al tanto que el cautiverio soviético era el más duro y extremo dentro de las fuerzas aliadas, en gran parte porque estos no se mostraban especialmente interesados en cumplir los convenios de Ginebra en cuanto al trato de los prisioneros de guerra. Stalin vio una gran oportunidad en utilizar esta inmensa cantidad de hombres como mano de obra gratuita y fácilmente explotable, por lo que se construyó un enorme sistema de cautiverio que incluía 24 campos fronterizos, 72 de tránsito, 214 hospitales para soldados enemigos, 421 batallones de trabajo y más de 500 campos de trabajo forzado. Los prisioneros japoneses fueron principalmente utilizados para construir infraestructura. Según se calcula, 26% del total de los prisioneros nipones fue destinado a trabajo en industrias forestales, 23,5% para minería, 12,2% para trabajo agrícola y 16% para industria pesada y proyectos de construcción. Los cautivos restantes fueron cambiando entre tipos de trabajo o estaban demasiado heridos o debilitados como para realizar cualquier tipo de labor. El trabajo de los prisioneros del imperio japonés fue fundamental para modernizar la subdesarrollada parte asiática de la Unión Soviética. Por otro lado, los alemanes capturados en el frente del este europeo tuvieron como primera labor reconstruir lo que ellos mismos habían destruido, especialmente Stalingrado, que había sido completamente destrozada luego de la batalla. Posteriormente fueron utilizados para construir infraestructura pública, incluyendo desde viviendas hasta aeropuertos. Sin embargo, los alemanes no eran destinados simplemente a construir, sino que también eran aprovechados por los soviéticos para reforzar su industria militar en el contexto de una guerra que todavía no había terminado. Dado que muchos de los hombres y trabajadores soviéticos estaban en la lucha, la mano de obra de los prisioneros fue más que útil. Se calcula que sobre los últimos años de la guerra, un 30% de los hombres que trabajaban en la aviación soviética eran en verdad alemanes, lo mismo para la industria metalúrgica que contaba con un 20% de mano de obra germana. Incluso la Unión Soviética aprovechó el conocimiento de algunos prisioneros alemanes, obligando a los científicos capturados a trabajar en cohetes nucleares y misiles balísticos para el gobierno de Stalin. Independientemente del trabajo, las condiciones de vida de los prisioneros del eje distaban de ser buenas. La mayoría era obligada a trabajar en jornadas de entre 10 y 14 horas diarias, a pesar de que lo legal para prisioneros de guerra era 8 horas. Simultáneamente, más allá del aceitado sistema de cautiverio soviético, movilizar y mantener a tantas personas era sumamente complejo, más aún cuando la mayoría de los recursos eran enviados al frente de batalla. Como consecuencia, los alemanes y japoneses capturados generalmente vivían abarrotados en pequeñas barracas en los campos y se veían obligados a realizar marchas de hasta 20 kilómetros para ir a trabajar. Al mismo tiempo, no estaban equipados para enfrentar el crudo invierno soviético, por lo que los casos de hipotermia y otras enfermedades eran muy comunes. Más allá de todo esto, uno de los hechos más sorprendentes e impresionantes es que los soviéticos se tomaban el trabajo de intentar adoctrinar a sus prisioneros. A través de programas y clases de literatura prosoviética, intentaban desapegar a los alemanes de su doctrina fascista para que abracen al comunismo. Este intento de adoctrinamiento no fue especialmente exitoso. Si bien muchos prisioneros tomaban las clases, la mayoría lo hacía para obtener un mejor trato y comida, reduciendo al menos un poco sus horas de trabajo forzado. Incluso si alguno lo hacía muy bien y lograba convencer a los soviéticos, era enviado a Moscú o a otra gran ciudad para seguir con su reeducación, antes de retornar al campo como instructor del comunismo, una posición mucho mejor que la de simple cautivo. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el largo y complejo proceso de repatriación de los prisioneros. La Unión Soviética primero envió a sus respectivos países a los débiles y enfermos, ya que representaban un gasto mayor y no eran aptos para trabajar. Lentamente durante los próximos años, todos los prisioneros de guerra sobrevivientes lograron volver a sus patrias. La cantidad de bajas es difícil de calcular. Entre los soldados alemanes detenidos por el Ejército Rojo, las fuentes soviéticas informan que 350.000, de un total de 2.400.000 prisioneros, murieron. Un 15%. Contrariamente, las fuerzas alemanas sostienen que 3.500.000 fueron capturados por los soviéticos y que 1.300.000 fallecieron en esos años, lo que representaría un alto 37%. En cuanto a los soldados japoneses, es aún más difícil de saber, ya que el Imperio del Sol Naciente nunca presentó información oficial al respecto. Según los números soviéticos, en un total de entre 560.000 y 760.000 detenidos, entre 60.000 y 300.000 murieron. Sin dudas, la vida de los prisioneros de la Unión Soviética fue dura y exigente, luchando contra el trabajo forzado, el frío y las malas condiciones de vida. A pesar de estos factores, estos tuvieron un rol destacado, aunque olvidado, para la reconstrucción y la mejora de una URSS que saldría de la violenta guerra como una potencia mundial. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué país crees que tuvo el peor trato con sus prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.